¿Sabían ustedes que Chile cuenta con la tercera base más austral del mundo? Así es gente, estamos hablando de la base, bueno, la Estación Polar Científica Conjunto Glaciar Unión. Así es el nombre, la pueden buscar en internet, la van a encontrar. Dice que se creó en el año 2014 y su objetivo es investigar y explorar el continente. Vamos a ver un reportaje sobre este tema, así que los invito a que se pongan cómodos porque esto va a estar muy interesante el día de hoy. Suscríbanse ahí, déjenme un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo y arranquemos. Esto es Glaciar Unión, estamos ubicados apenas a mil kilómetros del Polo Sur. Es un lugar tremendamente remoto y hostil, con temperaturas que pueden llegar en verano a los 30 grados bajo cero, vientos de hasta 90 kilómetros por hora, un lugar donde no ha llovido en más de 2000 años. ¿Qué? Soy Polo Ramírez y desde aquí los quiero invitar a conocer lo que llaman la verdadera Antártica, la Antártica profunda. En más de 2000 años no llovió. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Este viaje comienza en Punta Arenas, la ciudad donde aún hoy se conservan hitos que revelan la intensa conexión que siempre ha existido entre Chile y la Antártica. Tal cual, tal cual. Es un punto clave Punta Arenas para la Antártica. Hace casi 80 años Chile fijó como su frontera austral, el Polo Sur. Si uno toma eso en consideración, aquí, cerquita de Punta Arenas, en este lugar, estamos justo en la mitad de Chile. Hacia allá está Arica, a 5.200 kilómetros. Y en esa dirección está el Polo Sur, también a 5.200 kilómetros. Ese es el territorio que voy a ir a descubrir, el más desconocido de Chile y sin duda el más inhóspito del planeta. Qué impresionante que puedan visitarnos. Algo está pasando aquí en el extremo sur. Aún no es verano y en Punta Arenas se registran elevadas temperaturas, insólitas para la época. Algunas de las claves para entender qué es lo que está pasando están justamente en el lugar hacia donde ahora me apresto a viajar. La Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. Glaciar Unión. Nuestro pronóstico o nuestra ventana de entrada estaría, hasta el momento, dándonos una hora de despegue por la de Chile a las 14 horas del día de mañana. Ok. Más. Más. Claro, para que no refleje. Glaciar un hombre a cargo de la bodega antártica, estima que la ropa técnica para que una persona esté cómoda en ese continente supera los 5 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué gastadero de dinero, amigo! Al día siguiente, según lo acordado, muy temprano viajo a la base de la Fuerza Aérea. Bueno, igual es un gastadero de plata, pero creo que es algo que va a ser muy útil pertenecer, bueno, anexar ese territorio tan disputado últimamente a Chile, ¿no? Abrir la base acá. Se trata de la estación Glaciar Unión, una base científica levantada muy cerca del Polo Sur que fue construida con elementos que se conservaron de la mítica estación Patriot Hills. Evidentemente, un lugar extremo, rudo, que intimida incluso cuando piensas que volarás hasta ahí. Una sensación que empeora cuando en la base te das cuenta que el vuelo en cualquier minuto puede suspenderse, aunque en el destino no hay nubes, sí otro tipo de complicaciones. ¿Cuál es? Yo he hecho por ahí que había aparentemente una ventaja, lo que baja entonces la posibilidad de la visibilidad para poder aterrizar. Ah. Casi las 9 y media de la mañana suponía que íbamos a salir tipo 11, esto claro, me parece que era... Cuando aún nadie sabe si la operación se realizará o no, en la Fuerza Aérea me invitan a conocer detalles de la logística. Es en la misma pista que me entero que, ya en la Antártica, el avión deberá rellenar sus estanques para regresar. Vamos a dar inicio a la carga de combustible. ¿Qué será, que no puede ir con mucho combustible o qué? Antes del mediodía me avisan que los oficiales a cargo de la misión tienen novedades que comunicar. El sector específico en el cual nosotros vamos a ingresar no está dando las condiciones seguras para efectuar una atriz a cargo. Estaríamos postergando la operación hasta el día de mañana y se les va a avisar oportunamente cuando ustedes ven para sentarse de nuevo para la río a Glacial Unión. Bueno, ustedes ya escucharon, se posterga la operación, no se sabe exactamente cuántas horas vamos a intentar mañana. La cara es frustración de todo y de pena, bueno, es bastante evidente en las noches también, pero así en la Antártica. Muy bueno. Todo no se puede. Como usted tiene que permanecer al menos un día en Punta Arenas, aprovecho de conocer el trabajo de los científicos en el Continente Blanco, tarea que es coordinada por el Instituto Antártico Chileno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ricardo Jaña es uno de los glaciólogos chilenos que más veces ha estado en la Antártica. Y como pocos, Jaña maneja valiosa información en relación al calentamiento global. En los últimos 60 años se ha observado en el sector de la Península Antártica un aumento de la temperatura del orden de 3 grados Celsius. En el planeta, en los últimos 100 años, el aumento ha sido del orden de 0.85 grados Celsius. Jaña es uno de los científicos que mejor conoce la región a la que me apresto a viajar, el Glacial Unión. Estamos viendo qué va a pasar con el clima a futuro, estudiando los cambios del presente en ese día. Día 3. Pues son las pasaditas a las 8 de la mañana, la operación nos avisaron que ya se activó. Bueno, reajemos. Por lo menos tienen todo estudiado y saben lo que van a hacer. Estamos en la base Chabunco de la 4ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea. Nos vamos a subir a este Hércules, el 996, y también va ese avión que está un poquito más atrás. Es un vuelo en conjunto. Vamos a volar alrededor de 6 horas hasta llegar al Glacial Unión. Y ahí es donde comienza ya nuestra aventura antártica. 6 horas de vuelo. Hay que hacerse la idea de que el largo vuelo será duro. El Hércules es un avión militar, sin baño ni entretención a bordo. Sin nada. Entre Santiago y Punta Arenas hay poco más de 2.000 kilómetros. Al Glacial Unión, el destino de este viaje, al menos hay 1.000 más. Afortunadamente, para la ruta se pronostican buenas condiciones meteorológicas. Con razón que tenían que recargar a la vuelta. Claro, son lotes de kilómetros. Como lo ven ahora, el sistema frontal, esta anticipación, está bastante mejor para lo que es navegación aérea. De que subimos en un día anteriores, nosotros hemos encontrado con muchas condiciones de hielo, lo cual es un riesgo importante. Cuando fuimos invitados a participar de este operativo, la Fuerza Aérea enfatizó que se trataba de una misión de riesgo. Y tras horas y horas de vuelo, de pronto, la mayor dificultad se hace visible. Ahí abajo aparecen los montes Ellsworth. Y entre ellos, la temida pista de hielo azul. Para aterrizar con éxito, el piloto no puede utilizar los frenos. La maniobra requiere pericia, mucho entrenamiento y nervios de acero. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estamos tan al sur que, en verano, aquí siempre es mediodía. ¡Qué locura, amigo! Nuestro avión acaba de aterrizar en esta pista de hielo, conocida como hielo azul. Debajo de nuestros pies hay más de 2.000 metros de hielo antártico. Si ustedes se fijan alrededor, las montañas se ven bastante bajas, pero son montes muy altos, de más de 2.000 hasta 3.000 metros. El objetivo ahora en este carrito tirado por un pizanieve es recorrer 8 kilómetros más para llegar a la estación Polar Chilena, una de las tres más australes del mundo. ¡45 minutos nos vamos a demorar hasta la estación! Comandos. Che, qué capo el piloto, ¿no? ¿Cómo sabe aterrizar ahí sin utilizar frenos? Igual me gustaría saber la técnica, ¿no? Tampoco entiendo mucho de aviones, si alguien me lo puede explicar. ¡Oh, acá está encerrado todo! La Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión fue inaugurada en 2014 y todos los años se echa a andar por un equipo que suma especialistas del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Son en total unos 350 metros cuadrados que incluyen un domo central más una larga cuncuna que conecta diversos huevos dormitorios y servicios varios. Bueno, después de un año de que no venía nadie para acá, esta es la situación en la que se encuentra la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, completamente enterrada con más de un metro y medio de nieve y bueno, ya empezó el trabajo, nosotros nos vamos a sumar también para desenterrar algunos de los módulos. ¡Wow! Esto es absolutamente vital porque hay que poner la base en operación y toda la gente que se va a quedar acá va a dormir, entonces necesitan calefacción, necesitan cocina, necesitan baño y por supuesto lugares para dormir. Cada año los científicos pasan aquí varias semanas estudiando el estado de los glaciares y buscando nuevas pistas para comprender mejor las implicancias del llamado calentamiento global. Una moto cierra para cortar el hielo. Es hora de encontrar una puerta para ascender a la base. Bueno, por lo menos ya saben dónde están las puertas. Acá me refiero a estar la escotilla. Aquí, mira. Ahí está. Bueno, tenés que romper eso. ¿Qué lo parió? Puro hielo. ¿Verdad? Puro hielo eso. ¿Qué locura, amigo? ¿Tendrá la moto sierra? ¿Tendrá una cadena especial? ¿Vieron que corta lo más bien? ¿O será común nomás? No, debe ser algo común con la sierra común que trae nomás, con la cadena común. Esa es la palabra correcta. Hay un camberote, hay un camberote junto a ellos, ¿no? Esta es la escotilla de emergencia del primer módulo que se logra abrir. Y vamos a entrar ahora para ver cuáles son las condiciones en las que se encuentra después de un año de inactividad. Buah, hay que limpiar todo el culo. A ver. Este es el interior de uno de los módulos. Acá la gente duerme. Este tiene tres camas y están conectados a través de esta escotilla con la cuncuna, lo que llaman la cuncuna, que es el módulo principal, donde básicamente se hacen las actividades en conjunto y dejan materiales y después ingresan acá ya simplemente para efectos de alojamiento. Y este es uno de los calefactores eléctricos que se usa y con eso se logra una temperatura más o menos de dos grados aquí al interior, lo que por lo menos permite dormir. Dos grados nomás. Bueno, acá están las motos de nieve. ¿Cuántas motos son? Seis motos. Ahí están los carros para el charlado de materiales. Está todo ahí. Mirá, hay hielo. Es un material súper resistente. Todo esto además fue diseñado acá en Chile. ¿Verdad? Y deja que entre un poco de luz, incluso con la nieve encima. ¡Qué locura! Dos metros catorce centímetros bajo de nieve aquí en este lugar. Y se siente muy helado, se los puedo decir. Dos metros de profundidad están. Acá en la Antártica no se puede dejar absolutamente ningún desecho. Por lo tanto, el baño, si ustedes se fijan, es un baño portátil. Cada vez que alguien hace, ya sea líquido o sólido, digamos, tiene que meterlo en una bolsa. Tiene que dejarlo en una bolsa. Y después cerrar esa bolsa y llevársela a un basurero. Todos esos desechos se los llevan a Punta Arena y vecina ya los pueden botar. Aquí en la Antártica no puede quedar absolutamente ninguna huella de la presencia humana. La Antártica se ha convertido en el laboratorio perfecto para estudiar las consecuencias del cambio climático. Según los expertos, lo que aquí se está sintiendo es hasta tres veces más intenso que en otras partes del mundo. Y está claro que lo que pasa aquí va a tener consecuencias globales. En un viaje anterior a la Estación Polar, el glaciólogo Ricardo Jaña registró estas imágenes. A poco más de mil kilómetros del Polo Sur, en un lugar donde incluso en verano el hielo debiera ser consistente, la Antártica se derrite. Si esto es normal o anormal, es algo que los científicos están comenzando a estudiar. Y se calcula que de mantenerse de aquí a 100 años podría aumentar el nivel del mar de manera significativa. Por lo pronto, basta alzar la mirada para maravillarse con el que dicen es un planeta en sí mismo. Un mundo silente y poderoso, que no solo contendría las claves de cómo se originó la vida en el planeta, sino también, si no lo cuidamos, de cómo se acabará. ¡Qué impresionante reportaje! Creo que es uno de los reportajes más impresionantes que he visto. ¡Oh, no, rompí la silla! Bueno, algo más que quiera romper. Es tal cual, es uno de los reportajes más impresionantes que he visto. El trabajo que hacen ellos es una maravilla. Literalmente es una maravilla. Todo el estudio que hacen Chile es muy fundamental para este trabajo que están haciendo los científicos, estudiando el calentamiento global, que según mi perspectiva va a calentar muchísimo. Vamos a terminar todos achicharrados. Las cosas no están para bollo. El horno no está para bollo, dicen, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de cuidar mientras se pueda cuidar. Claramente Chile hace mucha presencia en la Antártica y eso está bien. Está implementando varias cosas como esta, de los científicos, que es de mucho valor, tal cual, así como lo digo, es de mucho valor. Así que mi respeto para esta gente que fuera al glaciar. Es muy, muy, muy valorable su trabajo. Y la información que nos brinda, a todo el mundo en general, a todo el mundo, ellos les brindan la información para que podamos estar al tanto de lo que está pasando en ese lugar. Así que gente, espero que les haya gustado este reportaje. Como les dije, para mí es uno de los mejores reportajes que he visto. Con palabras sencillas, pero simple, fácil de entender. Pero nada, quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y bueno, por más reportajes así, que son muy buenos y muy valiosos para nutrirnos de información y de cómo funciona una base en la Antártica profunda. Gente, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.